¡Nadie! ¡Nadie! ¡Vamos a ver conmigo! ¡Vamos a ver conmigo! ¡Y por eso se puede tratar el poderismo! ¡Dime a mi mano que te haga mi cielo! ¡Aquí la corona de la policía! ¡Cuáles son las trajetivas! ¡Se arruinan que me ha pesado! ¡Y por eso se puede tratar! ¡Y por eso se puede tratar! ¡Súperle a mi mano que te haga mi corazón! ¡Vamos a ver conmigo! ¡Suscríbete a mi mano que te haga mi alma! ¡Nadie! ¡Y por eso se puede tratar el poderismo! Es tan difícil pedir perdón, si en mi silencio no puedes ver, si no quieres conmigo, no te han perdido a pedir perdón, que en años le voy y le voy. Es tan difícil pedir perdón, si en mi silencio no puedes ver, si en mi silencio no puedes ver, si en mi silencio no puedes ver. Es tan difícil pedir perdón, si en mi silencio no puedes ver, si en mi silencio no puedes ver, si en mi silencio no puedes ver.